6 de la tarde con 35 minutos. Malú Echevarría Escríbenz es educadora, terapeuta y directora de Polila. Y nos va, vino hace 15 días y fue, a mí me encantó todo lo que nos contó Malú. Y hoy nos va a dar algunos alcances sobre, este tema bien complicado. ¿Cómo hablar con tu hijo adolescente sobre sexo? Sí, porque tenemos miedo los papás de hablar de sexo con nuestros hijos. Hola Malú. Hola, hola. O sea, a ver, creo que uno de los principales de las ideas que se instalan en la cabeza es, si yo le hablo de sexo va a pensar que le estoy dando carta libre y va a salir y va a tener sexo por el mundo entero, por los parques, carreteras. Y no es así. No, dar información no es dar permiso. Claro, dar información no es dar permiso. Y lo otro es que nos vamos al otro extremo y ponemos al sexo como el cuco. Así es. O sea, papá, tengo mi primer enamorado. ¡Ay, qué cuidado! Cuando en realidad más lindo sería celebrar la emoción. O sea, un hijo, hombre, mujer, que tiene su primera pareja. Chica, chico, 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 lo que fuera, como fuera, como le brote su sexualidad. Es hermoso. O sea, es realmente un momento hermoso en la vida de nuestros hijos. ¿Te das cuenta? Algo para celebrar, en verdad. Es algo para celebrar. Sí. Y por ahí, un poquito, no sé ni siquiera si la palabra es monitorear, sino contarle un cachito de lo que le va a pasar, de lo que va a sentir. Oye, va a sentir algo buenazo, esto, esto, esto. También vas a querer hacer esto seguro, es muy probable. Mira, yo, a mí me pasó así. O sea, creo que es una manera muy solapa de meter información sin decir, hace esto, hace esto, no hagas lo otro, ¿no? O hace preguntas, ¿no? ¿Qué quieres saber? O qué sé yo. Eso que has dicho es bien bonito porque, además, no podemos esperar la adolescencia para hablar de sexo. No, no, ni hablar. Y sexualidad. O sea, hay que empezar desde antes. Y en verdad, todo este tema es algo bien natural, normal y saludable también. Es algo que creo que a veces no se ve, es algo que parte de nuestro autoconocimiento. Correcto. O sea, conocer nuestro cuerpo, yo siempre digo, es importante que primero nosotros conozcamos nuestro cuerpo a que otro lo conozca antes que nosotros. Entonces, estamos hablando desde antes, por ejemplo, con la masturbación o qué sé yo. Eso es algo bonito también porque es algo que se está conectando, tenemos que estar conectados con nuestro cuerpo, con todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Es cierto. Entonces, parte del desarrollo, el descubrimiento de la sexualidad es eso, ¿no? Es conocer tu cuerpo, disfrutarlo, para que otro después, cuando tú decías, lo pueda ir conociendo, pero no empezar así, con los ojos cerrados, sin saber qué. Y ver qué pasará y darle esa arma, esa herramienta tan poderosa a un tercero. Exacto. Que según es un tercero que sabe tan poco como nosotros, o también puede ser alguien con cierta experiencia, nunca sabes. Así es. Y uno va acompañando, va viendo que de repente hay ciertos descubrimientos. Hay veces que uno también se tiene que hacer el loco. ¿Qué? Cuéntame eso. Tú cuéntame eso. O sea, hay veces que cuando empieza, por ejemplo, ellos a conocerse más. ¿Cómo introducimos el tema? Yo entiendo que ese es un tema que se va introduciendo a lo largo de la vida. Así es. Pero, ya, para los papás que llegaron tarde a la tarea de a lo largo de la vida, ¿cómo abordamos? ¿Cómo se habla? Bueno, primero hay que usar, yo siento, como un tono neutral, sin mucha emocionalidad, ¿no? Claro. Sin asustarse, sin escandalizarse, ¿no? Con un tono neutral, con un tono de preguntas abiertas y más generales. Como por ejemplo. Como por ejemplo. No hay que ir como que, oye, tú, ¿no? Oye, este, y en tu colegio, esto que la otra vez escuché, ¿no? Esta noticia que salió en tu colegio, también andan en esa onda, ¿no? ¿Has escuchado que está pasando eso también, no? Este, oye, esto, a partir de la película que vemos, ¿no? ¿Tú crees que...? Me pasó ayer, por ejemplo, con la de Freddie Mercury. Ajá. Mi hija, que tiene 12 años, quiero verla, quiero verla, quiero verla. Vamos, le dije, no tengo ningún problema. Igual te van a dejar entrar. ¿Viste? ¿Ya la habías visto antes tú? Ya la había visto antes yo. Ok. Por eso te digo, sabía lo que iba. Ajá. ¿No? Y lo que yo entendí, o sea, yo dije, ok, por acá le voy a encontrar el tema. Salimos del cine y le digo, oye, ¿qué tal, qué tal? ¿Qué te pareció la película, no? Tal, tal cosa, tal otra. Le digo, ¿viste que la gente que piensa fuera de la caja, mira cómo le fue así, asá, por Queen, la que vi en la banda, porque ellos hacían todo diferente, querían siempre salir fuera de la... Miraban fuera de la caja, ¿no? La convención no era con ellos. Y de ahí ves como el tipo, desde el exceso, se pierde un poco. Entonces, este... Y qué tal, qué opinas de la parte cuando el pata, le digo, deja la banda, que es cuando ya está ya Freddy Mercury revirado. Y empiezan los excesos y todo eso. En raya, ¿no? Sí. Y me dio una respuesta que la verdad me... Me sorprendió. No me sorprendió, pero dije, qué paja. O sea, qué bueno. Qué bueno que esté pensando así, ¿no? En todo caso. Me dio gusto. Y a mí, por ejemplo... Qué buen trabajo ha hecho su mamá. Claro. Dije, qué buen trabajo que ha hecho yo, Landita. A ti, por ejemplo. A mí me pasó algo parecido también con la misma película, con mi hijo menor de 10, ¿no? Que me dijo que quería, porque es fanático de Queen, también le encanta. Y yo le dije... A mí me parecía que era muy chico para ver esa pela. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, le dije, mira, en realidad no es recomendable esa partida de tal edad. Y hay escenas, y le conté un poco ciertas escenas de lo que pasaba, ¿no? Sí, claro. Y él, solito, o sea, en vez de decir, no, no, no te voy a llevar o qué sé yo, de ninguna manera, le dije, mira, sale eso, no sé qué. Y él me dijo, ah, no, mejor prefiero no verla porque no vaya a ser que me incomode, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo saben protegerse los chicos? El mismo, ¿no? Pero hablando abiertamente y de manera concreta y honesta, diciendo las cosas como se llaman. Sí, 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 indudablemente. Bueno, ya estábamos... Entonces, esto ha venido... Estos ejemplos que hemos puesto vienen a colación de cómo hablamos con nuestros hijos adolescentes sobre sexo, ¿no? Sí, sobre sexo. Y claro, pues, por ejemplo, tomar como referencia una película, que la hayan visto juntos, ¿no? Compartir espacios donde se ponga el tema. Exacto. A veces escuchas, por ejemplo, también en el colegio, en la universidad, noticias o cosas que han pasado y a partir de ahí, oye, este... ¿Tú qué opinas de eso que ha pasado? ¿Cómo crees que se ha sentido tal persona? O, oye, qué loco. Yo no sabía, me había pasado decirle, ¿no? Yo no sabía que, por ejemplo, yo no sé si tú sabes, ¿no? Ahora uno de los métodos anticonceptivos que usan los adolescentes es a través de un app. Ah, mira. Entonces, el app te dice cuando tú puedes tener relaciones o no. Claro. Ya. Digamos, o sea, un poco fuerte, ¿no? Un app. Claro, pero una aplicación. Pero que meten la fecha de la... ¿En el caso de las mujeres o de los hombres? De las mujeres, ¿no? De las mujeres. Meterán, pues, la fecha, la última regla, qué sé yo. Estamos ya tan... A veces más conectados con lo virtual que con nuestro propio cuerpo. Seguro. ¿No? Seguro. El app, un aparato te va a decir cuando, por ejemplo, ¿no? Fuerte, me parece. Bueno, yo tenía un app que me decía cuándo hacer, tener relaciones sexuales para tener hijos. Al revés. Al revés. Sí, claro. Entonces, este, preguntar, oye, he escuchado esto, ¿no? Y tú conoces gente, más general, ¿no? Es tú lo usas. Oye, tú conoces gente que, por ejemplo, le está sirviendo, le sirve, lo usa realmente. O sea, que la pregunta llegue de costadito. Así es, así es, ¿no? Este, de una manera más indirecta, pero presente para no generar... ¿Por qué? Porque estás hablando de algo íntimo, ¿no? O sea, estás hablando de algo... Estás invadiendo el espacio de los chicos, a la larga también, o sea... Estás hablando de algo íntimo, ¿no? Este concepto, porque yo soy tu papá, y yo, tu mamá, y yo tengo que saber todo de ti, no necesariamente. O sea, no aplica... Por supuesto que no. Porque si lo ponemos a pensar nosotros, yo también... Sí, lindo, pero yo no lo aplico eso con mis viejos. Así es. O sea, no aplica para mis viejos. Lo que yo sé de mí, lo sé de mí, y yo veré si le cuento a mis viejos. Exacto. Y eso no me hace mal hijo. No, porque no se puede compartir. Por eso yo digo que a veces hay que... Hacerse un poco los locos. O sea... Claro. A veces, este... No sé, cuando un chico empieza a descubrir la masturbación, probablemente puedas encontrar, no sé, papel higiénico... Claro, por ejemplo, estas escenas que a los padres los perturban. Porque hay varios tipos de... No sé si varios tipos de padres, pero hay los padres que son como sabuesos, que entran al cuarto a buscar. O sea, y el que busca encuentra. O sea, es obvio. Tienes un hijo adolescente, ¿qué crees? Que no se masturba. O sea, se va a masturbar. Un hijo y una hija. Un hijo y una hija, claro. Un hijo y una hija. Hijos adolescentes. Se van a masturbar. O sea, ya está. No, entonces tú quieres encontrar qué, cómo, cuándo, en qué momento. Sí, es una tortura al final, ¿no? O sea, estás torturando a tus hijos. Y si ves y trata... De verdad, o sea, trata de pensar en lo positivo, ¿no? Bueno, está conociendo su cuerpo, está encontrando placer consigo mismo, está... Pero también está el otro lado. O sea, tienes al chico que... O la chica que se maneja como corresponde. Desde la privacidad. Porque no tienes que poner un letrero que diga hoy me masturbo, no tocar, ¿no? Pero una manera también de publicarlo es que dejen señales, digamos, ¿no? No sé, pues, el papel, qué sé yo. Y lo que fuera, ¿no? Y ahí también creo que está la función de nosotros los papás de monitorearlos con todo el amor del mundo y no decir, oye, encontré un papel. Claro, ¿qué estás haciendo? Mi amor, cuando... Claro, plantearse. Le digo, oye, a mí también me ha pasado que seguro te has olvidado el papel. Y se lo dices, estoy poniendo por ejemplo, no sé, lo que fuera. ¿Te has olvidado de esto? No sé, un llamado también a enseñarle que es algo privado. Te estoy dejando una señal de que algo, claro, algo estoy descubriendo, ¿no? Claro. Quizás. Y lo estoy descubriendo porque tú has dejado una evidencia. Exacto, por eso digo, ¿no? Te está de repente... Y uno, es difícil saber cuándo uno tiene que tomar esa señal y encararla y hablarla directamente. Y cuándo, como, bueno, me lo ha dejado ya y no lo tengo que encarar en este momento. Es difícil saber cuándo, pero a veces hay que hacer de las dos maneras. Correcto. Pero lo que creo que de todas maneras no debe ocurrir es encararlo. O sea, salir al frente a la mala. Así es. juzgando, además, atacando, ¿no? Este, es como desnudando eso que él está guardando para sí mismo. Seguro. Y también, algo que yo siento que ayuda es hacerlo de a pocos, con pequeños temas. No es la gran charla de dos... No. No. Es una cosa, otra cosa de por ahí. La conferencia, ¿no? O sea, es de a poquitos, de pequeños temas en pequeños temas, ¿no? Porque eso va procesándose, se va digiriendo de a poquitos, ¿no? Claro. Además, la cabeza de los chicos o sea, no tiene nada que ver con el contenido, con el trip que nos mandamos nosotros. Así es. O sea, nosotros nos mandamos un vuelo sideral y ellos todavía no. Y depende de la experiencia que cada uno ha vivido también. Sí. Eso también, yo por ejemplo, cuando hablo con mis hijos de esto, trato siempre de saber que estoy hablando de mi experiencia y su experiencia probablemente sea distinta, ¿no? Probablemente no, va a ser distinta, ¿no? Entonces, nadie, nadie es dueño de la verdad, ¿no? Pero sí tenemos, por algo, los años, como siempre dicen los adultos, nunca pasan en vano, ¿no? Entonces, alguna visión un poquito más general podemos nosotros tener de cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué riesgos hay de... de que... de abrirles la puerta así completamente, ¿no? Aparte de un embarazo no deseado, ¿no? ¿Pero qué es abrir la puerta? ¿A darles información? No, digo, si es que... Algunos padres, por ejemplo, fomentan, ¿no? Sí. Que desde los 14 años, 15 años, vaya al prostíbulo, todavía. Todavía hay gente fomentando. Todavía, por ejemplo, ¿no? Pobre. O qué sé yo, o sea, este... todo es respetable, pero... Pero más comenzando a fomentar. Nadie... Así es, es distinto. O sea, esperamos que fluya. Acompañémoslos. Acompañémoslos. Veamos cómo caminemos al lado de los chicos, pero no los empujemos a... Es su propio camino, ¿no? Y los chicos tienen que saber que aparte de la posibilidad de un embarazo o una enfermedad sexual, porque hasta, por ejemplo, el sexo oral está full de moda, también se contagia enfermedades. También se contagia enfermedades. Y hay otra cosa que mucha gente nos dice, es la culpa a veces. O sea, a veces los adolescentes aceleran las cosas y de ahí se sienten culpables, ¿no? Y sienten que no tomaron una buena decisión. Y esa carga también es importante a prevenir, digamos. Vámonos a un corte. Llámenos. 2-12-5... O llamen a Malú, mejor. 2-12-5-3-5-3 para que... Y planteanos, plantea aquí en el programa tus dudas. ¿Cómo te manejas con tus hijos con este tema? ¿Hablas sobre sexo? ¿No sabes cómo hacer? Aprovecha. Tenemos aquí a la superespecialista del tema. Ya volvemos. Los 2-12-5-3-5-3-6-4-8. ¿Hablas con tu hijo adolescente sobre sexo? 2-12-5-3-5-3. Malú Echeverría Escrivens, educadora, terapeuta. Nos está dando algunas pautas. ¿Cómo abordar el... Sí, pues, para muchos incómodo tema. Incómodo para todos, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, la verdad. Estaba pensando lo mismo para todos. Para todos, es un poco incómodo porque estamos entrando en una esfera de lo privado. Claro. Sí, sí. O sea, yo tengo 44 años y no llego a mi casa y le digo a mi vieja de 80, mamá, oye, no, no. No le digas a él. Tampoco. Entonces, ¿y cómo no hacer? Hagamos... ¿Qué te parece si hacemos una listita de errores? Que creo que... ¿No? Cosas que hacemos mal a la hora de comunicarnos con nuestros hijos de hablar de sexo. Oye, no estarás... Uy, ese buenazo. Esa clásica. Masturbándote o no estarás... No estarás haciendo... Claro. Con la levantadita de ceja. Claro, eso ya... Ahí cortaste cualquier canal de comunicación con tu hijo. Correcto. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Mmm... Eh, me han contado que tal cosa, yo espero que tú... Ah, eso es algo que... Yo espero. Pero, ¿sabes qué? Eso es algo que... que sí es importante. Los chicos, en verdad, sí quieren saber qué opinamos del tema. Se hacen los locos que no les interesa lo que nosotros opinamos. Pero ellos... Quieren. Sí quieren saber qué opinamos. O sea, como una referencia. Somos sus referentes. Sí, pues. Así nos detestan o nos quieran lejos, somos sus referentes. Entonces, nuestra opinión tiene que estar... Tratar de ser este... O sea, va a ser subjetiva porque es tu opinión, obviamente, ¿no? Pero sin tanta emocionalidad, sin... sin susto, sin... Entonces, que una amiga... Sin carga, ¿no? Una amiga me contó algo bien, baja. Eh... No me acuerdo bajo en qué contexto me lo contó, o sea, pero era justamente sobre este tema. Me dijo, alucina que mi viejo, una amiga grande, tiene mi edad, cuando me habló, cuando yo ya estaba saliendo con fulano de tal, y era obvio que ya... ya pues este... ya iba a pasar, yo un día le pregunté, le dije, papá, este... ¿qué hago con esto, no? ¿Qué hago con...? O sea, ¿cómo es este tema del sexo? Y además, lo habló con su papá. ¿Y en qué momento lo debo hacer? Fue la pregunta de ella. ¿En qué momento lo debo hacer? ¿Cuando me case? ¿Cuando me case? Y mi papá me dijo, mi amiga, me dio una respuesta que me parece... que la tengo acuñada, está en mi cerebro. Lo tienes que hacer en el momento que sientas que no te va a dar vergüenza. Y que al día siguiente puedas mirar a la cara a todo el mundo y no te tiene que dar vergüenza. Y te tienes que sentir feliz. Lindo. Le bastó esa respuesta a mi amiga. Y caminó con eso, mi hijo. Y eso marcó... Y que cuando tú te sientas segura, además. Fue así. Y ahí... Sí, yo también tengo tres ideas de eso con respecto que siempre, como lo tengo presente y lo digo, ¿no? Uno es, de verdad, de verdad, no hagas nada que no quieras. No hagas nada que no quieras. De verdad. Sí, sí, sí. Lo segundo, no hagas nada que el otro no quiera, por favor. También. Porque uno puede querer pero el otro no. O el otro puede estar borracho. O sea, porque normalmente es cuando el otro está en una condición... Los chicos los digamos que entran en este juego de estimulación, de sobreestimulación para envalentonarse. Así es. Seguro. Los chicos tienen triple presión, Carlos. Una presión física, hormonal. Seguro. O sea, tu cuerpo te presiona. Así es. ¿Ya? Una presión grupal, ¿no? Y una presión de los medios. Porque vivimos en una cultura sexualizada, ¿no? Entonces eso es una triple presión, ¿no? Y la tercera cosa es aquello que decidas hacer, que sea tu decisión, hazlo con alguien, un poco en la línea que tú dices, ¿no? Hazlo con alguien que te respete en el cual o en la cual confíes y a la cual o al cual le importes. Claro. Confianza, respeto y... Alguien que sientas que te quiere. ¿No? No sé, que sientas que se preocupa. No sé. Sí, pues vamos un poco por ahí, ¿no? Va bastante por ahí en realidad. Va bastante, sí. Va bastante por ahí y lo que pasa es que, claro... Esos son tres filtros que creo que pueden ser una buena guía para los adolescentes que también nos escuchan, Seguro, seguro. Siendo el más importante, el no hagas nada que no quieras. O sea... No, mi... Y eso como regla en la vida para el trago, para todo, para todo, el sexo, para ir a un cine. No hagas nada que no quieras en tu vida, ni vas dándole gusto a los demás. Oye, chivo, marica, basura, tonta, pelota... Cumple con tus expectativas, No quiero... Y en este tema, como en otros, uno puede sembrar preguntas, puede sembrar cosas que... Porque la idea es hacer preguntas como más abiertas también, Para que te respondan un sí o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta que yo a veces les hago a mis hijos, ¿no? Les digo, bueno, esa decisión que tú tomes o eso que vas a hacer, ¿te acerca o te aleja de lo que tú quieres ser? Claro. Qué buena. ¿No? O sea, porque puede ser que para ese momento, ¿no? La decisión que tú tomes, sea cual sea, ¿no? Te acerca o te aleja de lo que tú quieres ser en la vida, en lo que tú te quieres convertir, en lo que te estás convirtiendo, ¿no? Entonces, y son preguntas para no esperar respuestas. Así es, son preguntas para que se queden guardadas en la cabeza de los chicos y ellos comiencen a darle vuelta. A ver, dime ahorita, hola. Así es. Hola. Hola. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Capital. Correcto, estaba escuchando a la señorita. Sí, yo tengo una hija de 17 años, hace poco cumplí en octubre. No siempre, todas las semanas le hablo, las pocas veces que yo le hablo. Siempre le digo, mi hija, lo más importante como dice la señorita es la confianza. Porque yo le digo, está bien y está en toda la edad. Porque yo cuando estaba chiquito... ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Hola? Bueno, pues se le fue la llamada entonces se pasó por el puente. Qué pena. Aló, siguiente llamada, 6,650. Vamos a cargarla al toque. ¿Hola? Aló, qué pena. Hola, Carlos, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlitos? Saluda Paul. Hola, Paul, aquí estoy con Malú Echevarría. Un saludo para Malú también. Hola, quería comentarles algo, a ver si ustedes me pueden ayudar. Yo tengo un niño, bueno, un hijo de 12 años y hace unas semanas me enteré que por ahí que ya estaba, digamos, enamoradito, pero la niña era más pequeña que él. Él está en primera secundaria y la niña era de quinto de primaria. Y por ahí, investigando un poco, la niña era la que le escribía, la que... Lo buscaba un poquito, ¿no? Entonces, la verdad que yo no lo escucho mucho a Carlos y le escucho bastante estos programas, me interesa muchísimo y trato de estar así al tanto. Lamentablemente, mi esposa le reaccionó un poquito mal o no lo validó, digamos, inmediatamente le prohibió lo que estaba pasando. Entonces, yo me quedé como con las ganas porque ya ella me ganó, ella estaba en casa y yo cuando llegué ya lo había hecho. Entonces, no sabía yo ya de ahí cómo reaccionar. No quería consultar qué podría hacer, cómo podría ayudarlo porque también, no sé, no me gustó la reacción de, digamos, de prohibirle o decirle que estaba mal lo que estaba haciendo, ¿no? Eso a veces pasa, ¿no? A los papás siempre nos va a pasar que a veces metemos la pata, pues, ¿no? Pero uno puede reparar y uno puede ir para atrás y decir, este, oye, la verdad es que la otra vez que me contaste esto me asusté un poquito porque la reacción ha sido porque se asustó seguramente la mamá, ¿no? Me asusté un poquito y no supe cómo reaccionar y reaccioné mal, pero en verdad te quería decir que es bonito esto, ¿no? Qué bonito que es y ahí preguntar, oye, pero, y tú te sientes bien, tú querías estar, ¿no? Qué buena pregunta, tú querías estar, ¿no? Este, ¿cómo te estás sintiendo? En fin, ¿no? Este, ahora, con la esperanza que respondan, ¿no? Así es. Claro, o sea, tengamos claro, esperemos unos monosílabas de todas maneras, ¿no? Sí, ¿cómo estás diciendo? Y ahí funciona, y ahí funciona, porque uno a veces tiene hijos más comunicativos y otros que no. Claro. Entonces, ahí funciona decir, bueno, de repente ahorita no te provoca responderme, ¿no? O de repente necesitas pensar la respuesta, también es válido eso, ¿no? Entonces, si quieres, piénsalo y podemos hablar en otro momento y para eso, como dijimos la otra vez, hay que estar dispuestos y disponibles. Si uno nunca está, si está trabajando todo el día, toda la noche, todo el fin de semana, va a ser difícil que puedas tener espacios de comunicación y que tu hijo te diga, mira, mami, la otra vez me preguntaste, ¿te acuerdas? Cuatro días después. Sí, claro. En verdad, no quiero estar, pero no sé cómo decirlo. Ya le dije que no, pero ella no. No, cuatro días después ya fue. ¿No? No, no importa, pero hay que estar donde sea, el chico, claro, ya, ya. Claro, ha estado cuatro días, digamos, con eso, pero hay que tener la disponibilidad, ¿no? Y la otra vez una amiga me dijo algo que también es válido, ¿ya? Que me decía, yo tengo, mi hija es demasiado, excesivamente cerrada para hablar, no sé qué. Entonces ella había encontrado la manera de comunicarse sobre este tema, ¿no? Había estado buscando links, ya, en YouTube, en cosas, pero bien chéveres, pum, se lo pasaba por WhatsApp, ¿no? Ah, es que esa yo también la hago, ¿sabes? O un, o un, este, o le consiguió un libro en el extranjero espectacular, se lo dejó, y era su manera de ir encontrando, oye, te enseño lo que a mí me ocurrió hace poco, también, vi un, un spot, que no era, no era peruano, ajá, que me, en español, si no me equivoco, me llamó mucho la atención, de un operador telefónico, la clásica, ¿no? Que alertaba a los chicos, este, sobre las comunicaciones en redes sociales. Ah, sí creo que lo he visto. ¿Lo has visto? Sí. Y que se encuentran dos tíos al final. Buenazo. Entonces le puse, mira, aquí está, le pongo, ¿no? Ajá. Este, va, mi amor, le pongo a mi hija, me gustaría que veas este video de taca, 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 o sea, de la marca, y de ahí lo comentamos, me pareció buenazo, ya. Sufi. Quiero saber tu opinión, ya, ¿no? Entonces le mando el video, le pongo, me cuentas qué opinas. De ahí bajé la guardia con, oye, entonces nos vamos a tal lugar, en fin, ya coordinando cosas para hacer el fin de semana, y al concierto. Leyendo las pruebas. ya, ya terminé de verlo. ¿Qué te pareció? Le pongo, y le abro la puerta, ¿no? A mí me pareció que han transmitido muy bien en imágenes, algo que pasa todo el tiempo en el mundo de las redes sociales. Este, ¿a ti qué te pareció? Bien, lo mismo que tú opinas. Obvio que mi hija no me va, yo espera, yo como papá espero que me diga, sí papá, me voy a cuidar porque las redes, pero, o sea, yo pude transmitir un mensaje que no era, que me colgué de un video, y ya está. Fue mi manera de decirle. Y lo que me parece chévere de tu ejemplo, es lo que decíamos de que ellos, también quieren saber qué opinamos nosotros. Seguro, y me lo pone. ¿Y tú qué opinas? Claro, entonces que tú le hayas dicho, este, es abrir la puerta y ya, aunque no lo, después no te diga nada más profundo. ahí se suelta. Ya sembraste algo. Seguro, 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 seguro. Bueno, son las 7 y 3, vámonos a un corte y volvemos con un bloque más de llamadas. 212-5353, Malú Echevarrí, escriben, educadora, terapeuta, está hablándonos hoy, nos están dando pautas de cómo hablar de sexo con nuestros hijos, Carlita, ¿tú vas a hablar de sexo con tus hijos? Claro que sí. ¿Cómo? Hablando por, por ejemplo, con videos como tú. Hablando por la radio. Con videos también, así como tú le envías, ¿no? Este, y bueno, de ver qué piensa, qué opina, para de esa forma poder ahondar. Yo no le envío videos de sexo a mis hijos, Carlita, ¿cómo le voy a enviar a mis hijos? No, pero no explica, hablen psicólogos, que expliquen sobre el tema, entonces, hay que buscar cosas chéveres, después que de lenguaje. Carlos, hay mil maneras, como por ejemplo, libros también. ¿Sabes cómo se habla de sexo con los hijos? Hablando nomás, la única forma. Sí, pero también hay... Hablando. Sí, claro que sí. Hablando, hablando en toda la vida. Hablando. ¿Tú llegas a hablar con los hijos cuando le presentas este tipo de materiales, como son libros, videos explicativos? No, pues, eso es lo peor que le puedes hacer, porque le vas a poner una lámina a Huascarán. No, pero hay libros, Carlos, hemos traído invitados que han llegado. Claro, los guan como chica. Ven, Carlita, City 4, su canción, por favor, su canción, por favor. No te quieres acusar, Carlos, te quieres acusar. Pero eres bien mal criada, que la pegas de sana. La hora es la hora. Pero bailando eres bien mal criada, te la pegas de sana. Ya volvieron. Estoy con Malueche Barría Escribens, educadora, terapeuta, y nos está dando unas pautas para cómo hablar con nuestros hijos adolescentes sobre sexo. Así de simple. Ahora, aquí hay unos puntitos bien importantes. Primero prepararnos. Eso es importante. Lo otro es ser honestos. Prepararnos como a que cuando pidas una opinión, puedas respetar y respirar la opinión que tenga tu hijo o tu hija, si es que es distinta. Claro. Que a mí me pasa. O sea, pasa, ¿no? Te metemos amigas. ¿Para qué le pregunté? Me dijo esto, me dijo lo otro y casi me muero. Bueno, no le pregunten. Si no estás preparada para escuchar. O sea, ¿qué quieres? ¿Escuchar lo que tú quieres escuchar? Así es. ¿O escuchar lo que es sabida? No preguntes. Independientemente de la tuya. Y así sea un momento incómodo, esté escuchando algo que te esté alertando o que te esté sorprendiendo, agradece que estás teniendo el momento para hablar. Eso siempre va a ser lo más importante. O sea, aunque sea, tengo el momento para sentirme incómoda. O sea, eso tiene un valor importante, ¿no? Correcto. Correcto. Ahora, y en cuanto a ser honesto, eso incluye también que le hablemos a nuestros hijos de nuestros miedos. O sea, que tú le digas, mira, yo tengo miedo con esto. Tengo miedo que... Eso es honesto. O sea, obviamente hay que decirlo así como, digamos, tú lo estás diciendo tranquilamente, ¿no? No, No estoy diciendo que en la radio. Pero es bacán el ejemplo que tú pones porque es tu miedo, ¿no? Este, no hay que transmitirle o heredar ese miedo al otro, ¿no? No es que yo no digo que tú tengas ese miedo, pero sí parte, ¿por qué? Porque se sabe esto, se ha escuchado esto, puede pasar esto. Hay mucha gente, o sea, muchas cosas que... Y de verdad que uno cree y a los que nos escuchan no es así, o sea, uno cree que no le van a pasar las cosas, que no te van a contagiar, que no vas a quedar embarazado, que no te vas a sentir culpable, que no te vas a sentir mal, que no te... O sea, y a veces pasa. Pero claro. ¿No? Entonces, este, hay que, cuando uno hace cosas de más grande, pues asume las consecuencias y las responsabilidades de más grande. En una relación tienes que cuidar más al otro, una relación empieza, empiezas a convertir intimidad, y la relación se pone más compleja, se complica un poquito, porque hay más emociones involucradas, ¿no? Y eso es algo que también hay que hacérselo saber a los chicos, ¿no? Que están abriendo una puerta que no se va a cerrar nunca más. Así es, ¿no? Con responsabilidad, no con temor, pero con responsabilidad, ¿no? y estos papás que que tienen, por ejemplo, ¿no? Este, que invaden los espacios que los chicos se diseñan, se buscan para su privacidad. No sé, sabes que tu hijo está ahí, pues no sé, que está, llegas del trabajo antes, y ya te das cuenta, pues, que hay un movimiento inusual en la casa, no sé. Y tú estás ahí, ¿qué estás haciendo? Estás viendo videos. Bueno, el tema de la pornografía también es todo un tema, porque es un riesgo también. O sea, hay que ver y decir, a ver, ¿no? Ellos no te van a necesariamente mostrar que es exactamente lo que están viendo, ¿no? Obvio. Pero este, pero es un tema del cual también hay que hablar, porque a veces se pueden asustar mucho. A veces, ahora los niños empiezan a ver pornografía de los 10 años. ¿Así? Sí, o sea, en Polila, en el centro que trabajamos, trabajamos mucho con chicos, ¿no? Con niños y adolescentes. Cuéntame eso. Y nos cuentan a nosotros, ¿no? Desde los 10 años, y ven cosas que los asustan mucho, y después tienen pesadillas y no pueden procesar porque no entienden. Porque además, ¿no? Claro, el porno como tal, primero, que es la guerra de las galaxias del sexo, comenzando por ahí, ¿no? O sea, y ves ahora. Una versión lo más desvirtuada, y es. Sí, te aleja de lo que hablábamos del sentido, ¿no? Obvio, obvio. Del sentido. Y, pero además, y además, tienen como un matiz así en el que la mujer tiene un rol pasivo, pero no solo pasivo, sino que es violentada. Claro. O sea, es bien violento. Más de objeto. Más de objeto. Es un temón eso, ¿no? Pero eso también es parte de este tema de poder estar presente y decir, mira, es lógico que tengas curiosidad. Y más cuando tus amigos empiezan a ver, ¿no? Y tú no has visto y dices, es como que todo el mundo habla de la película, ¿no? claro. De Queen, todo el mundo quiere ir a verla, pues, ¿no? Entonces, este, genera, genera un humor. ¿Y qué haces? Le dices, mi amor, no. O sea, depende de la edad. Pero sabes que la va a ver, o sea, la va a ver, sí, la ve en su aplicación, en su celular, la ve a la vuelta, la ve en el teléfono de un amigo, o sea. Una de las cosas que yo les he dicho a mis hijos es, cuando tú veas algo que realmente no te está haciendo sentir bien. Claro. Te está asustando o no estás entendiendo o te estás empezando a sentir. Agitado. Que tu corazón, que no sabes qué hacer, te empiezas a sentir incómodo, no te hace bien. Deja de verlo. O sea, que ellos mismos, ¿no? Les estás enseñando a cuidarse. Sí, porque yo no voy a estar ahí cuando ellos lo vean. la respuesta, claro, la solución no es, cuando veas algo feo, no, quítate, el porno no sirve. No, es en general, no solo en el respecto a todo. O sea, está ocurriendo un suceso, es un hecho, estás viviendo algo, estás viendo algo, y te sientes, como tú dices, no agitado, no te gusta, sientes que no te está haciendo bien, te incomoda. Ya quieres que acabe, o sea. Retírate. Es siempre, eh, tratar de decirle a nuestros hijos y a nuestras hijas que estén, que se conecten con ellos, qué cosas están sintiendo en el cuerpo y en las emociones, ¿no? Porque el cuerpo te puede decir una cosa, pero la emoción también puede ser distinta, ¿no? O sea, tratar de que ellos se puedan escuchar a sí mismos, ¿no? Eso siempre va a ser como lo más seguro, ¿no? Qué buen tipa. Pero bueno. Bueno. Malú, gracias. Carlita, hay llamada, Carlita. Aló. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Capital. Gracias, gracias por la, por la, por el evento. ¿Cuál es tu comentario, tu consulta? Este, es que he pensado opinar sobre la coyuntura política, ¿no? No, 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 no estamos hablando de coyuntura política, estoy con Malú Echevarría y es educadora, terapeuta, y estamos hablando de cómo introdu, cómo, cómo manejamos el tema con nuestros hijos adolescentes, el tema del sexo, cómo hablamos de sexo, de eso estamos hablando. A ver, mira, este, yo creo que los, los niños, miren, una fiesta infantil, esos horas locas te ponen perreo con unas groserías, con unas palabras obscenas. Sí, lo he visto. Que malogran, malogran a los niños, ¿entiendes? Yo, no sé, debería eso prohibirse, ese tipo, ahora, ese tipo de, de, de fiesta. Y la responsabilidad es de los padres, ¿no? O sea, si un papá permite que en su fiesta, o sea, le ponen a la fiesta de su hijo, este, un contenido musical, cuya letra, te das cuenta que no va. ese contenido musical, yo lo he escuchado en fiestas infantiles de dos años, porque son las canciones, son las canciones de moda, ¿no? Entonces, ya. Sí, ¿me permites? Sí. Mire, lo que es de emoción, es qué hacer ante eso, porque prenden la radio, van en el micro, van al colegio, van en todo lado, y escuchan esa basura de música. Bueno, y hay empresarios que están en el Congreso que son políticos y tienen sus emisoras que advierten ese borde de música, porque no puede ser que a niñitos les digan sin pijama, este, te meto por atrás, y un montón de obscenidades, es asqueroso, la verdad, para mí. Ahora, ahora, y cuando tú, por ejemplo, tú si estás en el auto con tu hijo y ocurre eso, tú cambias de emisora, me imagino. Te cuento, mira, a cumpleaños de mis hijitos, les he ven seis años, fueron unos payasitos, les dije, mira, no me pongas perreo. Claro, ya estás, marcaste la pauta, tú los cuidaste. No sabían qué hacer. Pero no me... Señor, pero si el show es de perreo. Exacto. Si yo soy el payaso perrón, no te puedo creer. Claro, me imagino. Pero tú hiciste lo que tenías que hacer, o sea, bien. Mira, yo veo televisión y para mí, ellos no pueden ver ninguna película de violencia. Yo prefiero... Bueno, un niño de seis... Ni ellos, ni cualquier niño de seis años. tú eres un padre que simplemente tiene la cabeza bien armada. Que está atento y que... Vienen del colegio y vienen cantando solceras. Pero es que, ¿sabes qué? A ver, me engancho con el comentario del oyente y claro, ¿qué haces? Porque el padre blinda a su hijo, lo cuida, pero el mundo también está más allá de la casa. Él no va a estar todo el tiempo y tampoco podemos... No puedes vivir, por más que quiera este señor y yo también como padre y tú como madre, pues no va a ocurrir. ¿Cómo nos manejamos con eso? Y no existe... Y la prohibición no es algo real. La prohibición no camina. ¿No? Entonces, primero, lo que me gusta de él es que él está tratando de ser coherente, ¿no? Que aquello que piensa... ¿Por qué? Porque hay otras ocasiones que yo he escuchado el mismo comentario y opina lo mismo, pero ponen la canción en la fiesta infantil. ¿Y por qué? Porque es lo que le gusta a los chicos, pues. No, pues eso no. Entonces, ya primero, intentarse coherente ya es... Es como el tema del alcohol. Por ejemplo, yo alcohol en fiestas infantiles ni en broma. No es que yo beba alcohol, no, no, no. No, yo alcohol no pongo en una fiesta infantil. Y es la clásica, ¿no? Que los niñitos, para los papás trago, después te van a chupar. Eso no, no. Entonces, si tú, este... Si estamos diciendo que tratemos de que nuestros hijos se escuchen a lo que ellos consideran, ¿no? Correcto, que no hagan nada, que no quieren, que no sé qué, tú también como padre no permitas cosas que realmente piensas que no son correctas. Seguro. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, preguntarles, oye, este, qué fuerte la letra de esta canción, ¿no? ¿La has escuchado? Porque, ojo, que a veces ellos ni siquiera se han dado cuenta de lo que dicen. ¿La has escuchado? No, mira, esta parte, ¿qué opinas? ¿A qué cosa crees que se refiere? Claro. ¿No? ¿Cómo te hace sentir escuchar eso? Si te dice, ah, me gusta, me parece lo máximo, ay, ¿por qué? No, Dios mío, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? No le están poniendo esa intención que nosotros sí sabemos que tiene la letra, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad que irá. A mí le estamos despresurizando también, Le estamos metiendo una emoción a algo que efectivamente tiene Claro, entonces, escucharlos y tratar de que te den su opinión y tratar de generar y si no tiene una opinión, como dije, sembrar. Entonces, pero sería bueno que tú puedas también saber si te gusta, si no te gusta, porque, ¿no? Si te parece bien, si no te parece bien. Entonces, vuélvele a escuchar y hablamos, ¿sabes? Me cuentas qué tal, qué opinas, ¿no? De repente, en unos días. Me encantó el señor. Es genial. Contrató a unos payasos, les dijo, chicos, ¿todo bien con el show? Pero, por favor, no pongan perreo. Señor, pero si el show es de perreo. No tenían nada más que hacer. Soy el payaso perrón. Bueno, pero así está pasando. Malú, gracias. Cerramos. ¿Tienes un, sí, por favor. Cerramos. Para los papás, lo que dijimos, de que dar información nos da permiso, así que tratemos de generar esos espacios, seamos creativos y para los adolescentes y los adultos, repetir de que no hagamos nada que no queremos, no hagamos nada que la otra persona no quiere y que lo que decidamos hacer sea con alguien al cual, en el cual confiemos, alguien que nos respete y al cual nosotros le importemos. Correcto. Saludos finales para mis hijos que son mis maestros, que son los que me traen acá finalmente, para mis sobrinos y mis sobrinas que querían que trate este tema en la radio, que me está escuchando, para Manuel que siempre me sigue y recordarles que Polila es un centro de terapias de arte para niños adolescentes y adultos y tenemos los talleres de verano y pueden escribir a informes arroba polila.pe o llamar al 976 672 8 6 9 ¿Tienes un fanpage? El Facebook Casa Polila en Facebook y en Instagram. Claro, y eso es mucho más práctico. Casa Polila en el Facebook. Ya está. Gracias. Dale, gracias a ti. 7 y 20 aquí en Capital. Ya volvemos.